El Secretario de Salud de Michoacán informó que continúa la cifra de 307 casos de virus chikungunya y no se han dado casos de defunciones por esta causa, pues no es una enfermedad mortal. La enfermedad de chikungunya no es una enfermedad mortal, es una enfermedad altamente discapacitante y la comunidad tiene que estar consciente de ello para no crear falsas expectativas o alarmas que lo único que originan es mayor desconcierto en nuestra población. La Secretaría de Salud se dijo preparada y con el abasto suficiente para contener cualquier brote de esta enfermedad que se puede intensificar en los siguientes meses de lluvias. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Para atender causas y males que aquejan a los adolescentes como son la anorexia, embarazos no deseados, drogadicción, entre otras, este viernes se inauguró el segundo coloquio de salud Michoacán, Francia. Destrechar no solamente los lazos académicos que unen a Francia con Michoacán, sino ya tener una agenda de trabajo que permita la continuidad y la perpetuidad de este gran proyecto que ayer se inauguró. Consideramos importantísimo tocar muchos temas que son del adolescente. La Casa del Adolescente es un modelo de práctica saludable y de riesgo, es decir, atiende, además de los problemas comunes de los jóvenes, las respuestas ante la decaída por algún mal o vicio. El líder del Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, acusó de corrupción al presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Miravent, por favorecer en la construcción de un puente vehicular en Libramiento Poniente, con un costo de alrededor de 100 millones de pesos, brindado por la empresa Kansas City. La administración actual de Salvador Abud, o el alcalde de Los Moches, como yo le digo, a un mes de que concluya su gestión, tiene la prisa, ¿por qué la prisa Salvador Abud de entregar sin licitación pública, de manera transparente, abierta, sin concurso? Daniel Moncada dio a conocer un oficio que se entregará a Kansas City para frenar el acto de brindar el recurso millonario al ayuntamiento moreliano. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Guasar TV. Al menos una decena de empresarios realizaron la mañana de este viernes una toma indefinida en la Secretaría de Finanzas del Estado por el adeudo de más de 100 millones de pesos que vienen arrastrando desde el año 2010. Tiene varias aristas, varias apreciaciones, donde la tesorería declara tener en sus registros 17 millones de pesos. Nuestros registros nos arrojan más de 100, pero tenemos esa diferencia porque la gran mayoría obran en poder de las dependencias, en cajas, en closets, ahí tiradas bajo los escritorios, sin ningún trámite. Los empresarios se retiraron alrededor de la una de la tarde luego de entablar un diálogo con autoridades de la dependencia. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Monarcas Morelia presentó ante cientos de aficionados en la Plaza Valladolid de Morelia su nueva piel de cara al torneo Apertura 2015, donde previo a la presentación hubo actividades recreativas. La marca firma será la encargada de vestir al equipo michoacano. La armadura del local será el clásico color amarillo con la franja roja de calcetas y pantaloncillos azul marino. Rojo y azul serán los uniformes de visita. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.